¿Qué ha pasado en el barrio? En la pescadería. Montse, ¿sabes qué ha ocurrido esta mañana en el barrio? No me he enterado de nada. Estaba trabajando. Es que hoy he tenido un día de mucho trabajo. ¿Sabes tú algo? Ha habido un incendio en la calle Mayor, en casa de los Reverte. ¡Qué horror! ¿En casa de quién? Nunca he estado ahí. No sé de qué familia me hablas. ¿Dónde viven? Sí, mujer. Justo viven en ese edificio de ahí. Antes había muchas flores en su balcón. No tienes que contármelo. No tengo ni la menor idea de quiénes son. No lo entiendes. Es el hombre que cada día está en el bar por las mañanas. Su coche es aquel rojo de allá. ¡Ah! A ese sí lo conozco. ¡Qué lástima! ¿Y cómo ha sido? La verdad es que lo he visto con mis propios ojos. A los bomberos los he llamado yo. También les he ayudado con algunos cubos de agua. ¿Y cómo ha acabado el incidente? Por suerte, están todos bien. Ha sido solo un susto con el horno. No lo han apagado correctamente y han saltado algunas chispas hacia la cortina. Hay muchos accidentes que se podrían evitar. Hay que estar alerta. El fuego es muy peligroso e imprevisible. ¿Dónde estaban cuando ha empezado el incendio? No lo sé. No me preguntes a mí. Puedes preguntárselo tú misma. Están allí en la esquina, hablando con la policía. Gracias. Voy a preguntarles si necesitan algo. Comida, ropa... Señor policía, perdóneme. ¿Dónde están estos señores de la calle Mayor? Quería preguntarles si necesitan algo después del incendio. No se preocupe, señora. Se han ido a casa. No ha sido nada grave. La próxima vez tendrán más cuidado con el fuego. Gracias a nuestro servicio de bomberos, hemos apagado el incendio muy rápido. ¡Cuánto me alegra! Pero, ¿por qué entonces está tan preocupado usted? ¿Acaso no lo ve? Mire, se ha estropeado el semáforo. ¡Ah, sí! ¡Cuánta gente hay! ¿Y ese atasco? A ver si lo podemos arreglar mientras esperamos al especialista del servicio de electricidad para arreglar el semáforo. Le voy a ayudar yo también. Señores, esperad aquí en la acera. Que pasen primero los coches. Ahora sí, podéis cruzar la calle. ¡Qué bien! Ha llegado ya el electricista. Los servicios en nuestro barrio son muy rápidos. Y que sigan funcionando bien siempre. ¡Suscríbete al canal!